¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que está usted con nosotros una vez más en el programa ya entendí como cada jueves en punto de las nueve de la mañana en este canal inteligente canal veintiocho gracias porque contamos con su maravillosa atención y es un privilegio para nosotros poderles presentar unas personas en el próximo bloque que van a estar platicando con nosotros porque el tema está buenísimo. Sí Gaby, el tema es no es tan difícil cuando hay amor y amistad y precisamente en este mes, mes de febrero que me encanta este mes, no solamente porque esta maravillosa mujer cumple años el veintisiete de febrero y les voy a decir en el siguiente bloque cuántos Gaby o les decimos hasta que cumpla. Pero ¿para qué? Bueno, vamos a seguir mejor con el tema, pero acuérdate mira, las cosas no son tan difíciles cuando tú has decidido amar porque la gente nos dice, ah, no, pues sabes que ya se acabó aquí todo, ya en nuestro matrimonio con nuestra pareja, no, pues ya, oye, las cosas bonitas ya no existen, él no me dice que me ama, ella no le dice nunca que le agradece, nunca salen juntos, no hay nada Gaby, la verdad la mujer no se preocupa por el marido, el marido por ella tampoco, ya no le da para que se compre, ya no le da los veinte mil pesos que dicen en televisión. No, pero Gaby, o sea, que dicen una cosa y hacen otra. Mira, espérame, 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 antes de que le sigas, de que te arranques en tercera, quiero darle las gracias porque a pesar del fresquecito, del frillito, de este maravilloso día, usted está aquí con nosotros haciendo posible este programa. Tomás, seguro que muchos están todavía acostaditos y tapaditos con una tacita de café, ay, qué rico. Yo quiero dar las gracias a producción, a la gente maravillosa, tú dijiste de aquí, de Canal 28 Televisión Inteligente, con los mejores camarógrafos, los mejores productores, híjole, los mejores coordinadores, la verdad, maravilloso aquí, Gaby. Ando bien inspirado. La verdad que sí, anda muy contento, Mario. Muy alegre, muy feliz, el tema me viene, el tema me gusta, me agrada este tema. ¿Sabe una cosa? Lo único que no me gusta del frío, es que lo obligan a uno a ponerse prendas que uno no quiere. Tienes que ponerte este suéter. Digo, oye, Gaby, pero, pero este es un abrigo. No es abrigo, es chamarra. Digo, pues yo cuando lo compré, decía, abrigo. Sí, pero el otro que tienes está más calientito. Digo, a ver, nada más que explícame, ya te lo pusiste. No, pero luego, luego se ve. Sí, pero platícale a la gente que como quiera tú no me obedece ni haces lo que te digo. Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Miren. Platícale, por favor, a nuestro auditorio que aunque yo te diga, ponte el abrigo, no te lo pones como quiera. Mira, Gaby, yo desde niño siempre escuché a mi mamá decirme, abrígate, abrígate y abrígate. Entonces, cuando uno crece, ¿sabes qué es el suéter, Gaby? ¿Qué significa suéter? Es prenda que uno se pone cuando la esposa tiene frío. Ay, ya se, señor, ya se está poniendo un poco. Romántico. Como no trae abrigo, tiene frío. Pero mire. Mejor nos vamos a una reflexión. Es mejor, es mejor. Nos vamos a una reflexión. No, 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 reflexión. Ahí va. Es mejor, Juan. Un proverbio dice, la palabra áspera hace subir el furor, más la blanda respuesta quita la ira. Es importante detenernos ante una reacción. Es importante detenernos a pensar de qué manera vamos a contestar cuando tengamos de frente una agresión. Es importante que sepamos que podemos ganar o podemos perder. Todo depende de la manera en que reaccionemos. ¿Cómo vamos a responder ante las situaciones tan difíciles, ante las personas tan complicadas? Pues con una respuesta tranquila. Alguien dijo, la cosa es calmada. Vamos a detenernos entonces, a pensar muy bien lo que vamos a decir. Vale la pena recordar que cuando la cosa está que arde, ¿para qué echarle más leña al fuego? Entonces, ¿en qué quedamos, Gavita? Que es más fácil cuando hay amor y hay amistad. Fíjese. Así, si hay amor y amistad, si no se pone el abrigo, pues ya te aguantas y no pasa nada. Si hay amor, dile a nuestros queridos amigos que estamos en YouTube, Gaby, que se suscriban, por favor. Amigos, estamos echando a andar nuestro canal de YouTube y prometemos de verdad que vamos a hacer cosas que a usted le van a interesar. Aparte, interesantes, van a estar buenas, van a estar divertidas, yo lo prometo. Así es que suscríbase. Mario y Gavilara, ya entendí. En Facebook somos Mario y Gavilara, guión, ya entendí. Y en YouTube, Mario y Gavilara. Así es que dale like lo más pronto posible para poder estar ahí en contacto contigo. Hay videos muy padres, la verdad me ha gustado mucho, por ejemplo, ahí está la entrevista con la gripa, con Gabriel Rodríguez, que nos deja mucha enseñanza, muy padre. También cuando salimos de paseo en la camioneta, Gaby, que nos fuimos ahí, que tú me ibas molestando, que rara vez, ¿eh? Rara vez que me estás diciendo. Pero lo bueno es que somos amigos, somos los grandes amigos. No, pero fíjense que nos han preguntado qué es el amor, cómo lo podemos describir. Yo creo que este programa lo tenemos que hacer en dos secciones, en dos partes, porque sí está muy, muy extenso y muy profundo. Oye, señor, el amor me hace verlo así como que, ay, más guapo. No sé si fueron los lentes que me acabo de poner. No, claro que no. Muy bien, oiga, de verdad. Claro que no son los lentes, es la realidad, Gaby, es la realidad. Tú me ves. Le di los ojos más verdes, oiga. Me ves con ojos de amor. Guau. Qué pena, qué pena, qué pena. Perdón, pero tuve mi momento de así de que se me fue que estábamos aquí en vivo. Ya ven cómo es natural, ella no necesita el dinero para decirme cosas bonitas, cosas lindas, pero porque hay amor. Quiero saludar, vamos a saludar antes de empezar, Mario, a la gente que ya se conectó en la transmisión en vivo, a Juanillo Sandoval, les saluda a todos, buenos días. Gabriel Casio, está también Betsy, que está compartiendo, ayúdanos a compartir esta transmisión, por favor, con tus amigos en Facebook. Carmen Flores, te mando un abrazote. Leti, buen día, dice, buenos días, me encanta escucharlos, qué linda. Gina Gómez Espinosa, saludos al staff también, queremos noches de consejos. Vamos a empezar próximamente, qué bueno que lo dices, Gina, que lo comentas. Vamos a empezar el lunes, lunes 17 de febrero, de este próximo lunes al otro, empezamos la transmisión ya en YouTube, ya Mario y yo platicando, ahora sí, qué cinta pujos de que nos vayan a regañar aquí los productores y de que por qué, no, no, no. Ahí ya podemos hablar todo lo que usted quiera que hablemos y pelearnos a gusto, qué le parece, no es cierto, nos vamos a poner bien contentos. Yo le voy a hacer este, la siguiente propuesta, por qué no pensamos cuando estuvimos bien enamorados, a lo mejor usted dice, no, pues yo no tengo pareja en este momento, porque también pega la nostalgia de que va a ser 14 de febrero o febrero, mes del amor y la amistad, es un buen pretexto para decirle a alguien, oye, te aprecio, te quiero, te amo, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor usted es soltero y dice, yo no tengo a nadie, ¿a quién? Pero tiene algún amigo o alguna amiga o en algún momento de su vida se enamoró, en algún momento de su vida empezó a sentir esas emociones tan maravillosas como es el amor, las mariposas en el estómago, para usted, ¿qué es el amor? ¿Cómo ha sido en su vida el amor, Gaby? Nos han preguntado. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y también nos han preguntado que cuántas clases de amor existen. Entonces, ¿hay una sola o qué? ¿Por qué? ¿Por qué el amor se acaba? Como dice la canción, ¿verdad? El amor acaba. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, según unos estudios, hay una, hay como una vida, vamos a llamarla así, una vida de tres años, cuatro años de enamoramiento y luego se termina cuando llega a la realidad. Por ejemplo, las parejas se casan, se enamoran, son felices, duran uno, dos años, tres años y de repente se odian. ¿Qué pasa, Gaby? De repente ya andan con que se dicen cosas, se hieren y luego ¿qué pasa? ¿Por qué dicen? Oye, pero si estaban tan enamorados que se juraron amor eterno en el altar, pero ya pasaron tres años, llegaron los hijos, llegaron las situaciones y los problemas. Mario, es que el enamoramiento es pasajero. La gente tiene, cuando estás en una relación de pareja, hay un primer lapso, hay un lapso de tiempo al principio que se le llama enamoramiento y es donde todo lo idealizas. Estás tan deseoso de amor que ves a una persona que se te hace atractivo, te empieza a hacer ojitos, empiezan a platicar, todas las hormonas están al cien. Entonces, ese periodo de enamoramiento, pues es un tiempo bonito, pero no es para siempre. Eso no es amor. El amor llega después del enamoramiento. El amor es una decisión. El amor no es solamente tener sexo o abrazar y besar a alguien. El amor ya tiene mucho que ver con cuidar, con respetar, con ser delicados, con ser amables con otra persona. Es cuando tú ya empiezas a pensar en otra persona, pero eso se puede hacer, se puede hacer sí y solo sí, si tú ya te empezaste a amar a ti mismo. Si una persona no se ama a sí mismo, definitivamente va a estar fracasando en cuanto a amor se refiere. Sí, Gaby. Amarse a sí mismo sí implica mucho trabajo, implica pues verte hacia adentro, cómo está tu vida y todo lo que has traído del pasado. Cuando decidimos formar un matrimonio, formar un hogar, formar una familia, realmente tenemos que entrar a esta empresa pensando que va a ser para toda la vida, o sea, pensando que va a funcionar o funciona porque funciona, pensando que vamos a ser ya uno solo, que vamos a ser compañeros, amigos, que vamos a crecer, que vamos a enfrentar juntos todo lo que sea. Y un consejo que yo quiero dar antes de irnos al corte, Gaby, que cuando hemos decidido amar, porque el amor es una decisión, cuando hemos decidido amar, hay que amarnos por completo, hay que amarnos en totalidad, como somos, todos los seres humanos, todos, Gaby, tenemos nuestros detalles o detallotes, tenemos nuestros momentos de enojo, tenemos nuestros momentos desagradables, todos los seres humanos, pero es precisamente ahí donde tenemos que echar de todos los kilos para decidir amar. Te amo como estás y te amo como te vayas a poner. Tú ahorita decías, nada, pues te enamoras del muchachón o de la muchachona que está muy guapa, muy guapetona y qué padre, te gusta su cuerpo, te gusta todo, pero cuando va pasando el tiempo, algunas cosas, Gaby, se van, mire. ¿Y qué le parece si yo vamos a una pausa mejor? Y otras cosas llegan. ¿A ti no te ha llegado eso, Mario? Pues un poquito, pues ya te estaba más delgado, pero bueno, ya llegó el momento de ir al corte. No, a ti tampoco te ha llegado, Gaby, pero ya regresamos con nuestros invitados. Sabemos que estamos en YouTube, Mario y Gaby Lara es el canal, para que nos sigas, le des like, le des manita arriba ahí a nuestro canal y también estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en la página de Mario y Gaby Lara, ya entendí, y para la gente que todavía no, que no tiene Facebook, que sí es ordenada, no como gutros, está también el 2020-8865, es el teléfono de aquí del canal, de aquí del estudio, 2020-8865, si tú quieres hacer alguna pregunta, si quieres compartirnos alguna de tus experiencias, o mandar saludos, hazlo con toda la confianza, porque aquí estamos en vivo. Vamos a estar leyendo sus llamadas también. Quiero saludar a Reyes García, Rocío Reina, Diana Barrientos de Cuevas, dice, saludos amigos Mario y Gaby, gracias Diana. Un saludito a Diana. Nuevo Sodres nos está viendo y dice, excelente enseñanza. Desde Ciudad Juárez. Saludos desde Ciudad Juárez. Ivón Bárcenas, muy buenos días amigos, Mario y Gaby Lara. Ivón, qué vaga eres de verdad, anda en México, ¿cómo ves? Familia Lara González nos está viendo desde Gómez Palacio Durango, sí señor. Y ahorita, pues entonces no es tan difícil cuando hay amor y amistad, pero vamos a presentarles aquí a unas parejas testimonios reales, cómo han resuelto sus problemas y cómo han salido adelante, y la verdad nos va a encantar, les va a encantar, nos va a dejar mucha, mucha enseñanza. Fíjate Mario, se nos hizo muy interesante invitarlos, porque son parejas que han trabajado en su matrimonio y que cambiaron completamente el rumbo de lo, a dónde iba la familia. Mire usted, cuando entramos a una empresa y vamos con la mentalidad de, voy a ver qué tal me va en la empresa, voy a ver qué pasa, usted ya va con el 50% de mentalidad de fracaso de que a lo mejor no va a funcionar. Si usted entra a una relación de pareja o a un matrimonio pensando, pues a ver qué pasa, va a ser muy difícil poder lograr, establecer una relación firme. Hoy queremos presentarles a dos parejas con nosotros que hemos trabajado con ellos de cerca y que realmente nos consta que son un ejemplo de dedicación de cuando se tiene que cambiar algo, y lo hicieron y creo que sería bueno y oportuno que empezaran a escuchar sus historias. Está con nosotros aquí del lado derecho está Reyes García y Jessy Reina con nosotros, ellos son pareja y tienen mucho tiempo de juntos, pero poco de casados. ¿Pueden platicar? Así es, gracias por la invitación. Sí, tenemos que 13 años juntos, vamos a cumplir 13 años juntos y tres años de casados. Trece años en unión libre y tres años de casados. Ha sido poco tiempo de casados. Sí, aparte de casados y trece años juntos, pero de conocernos más, de conocernos así como pareja, pues hace poquito. ¿Por qué, Reyes? Hace poquito, porque la verdad, este, bueno, yo llevaba una vida media descontrolada. Este. Descontrolada y media, Reyes. Pues totalmente. Este, cuando, cuando, este, decidí hacer un cambio en mi vida, decidimos cambiar por completo. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero, pero creo yo que sí, sí, ya, ya hemos cambiado por completo. Oye, Jessy, bueno, ahorita vamos a presentar aquí a nuestra pareja, pero me vas a responder esta pregunta. En algún momento de tu matrimonio, en algún momento de, de que estuviste con Reyes, antes de casarse, ¿pensaste en dejarlo? Sí. Sí, te iba a decir que me contestaron después, pero fuiste bien rápida. Sí, ahorita nos vamos a platicar más de eso. Bueno, de nuestro lado izquierdo, aquí está con nosotros Armando Rodarte e Irasema, su esposa, el matrimonio, Irasema Rodríguez, el matrimonio, Rodarte Rodríguez. Bien venidos muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes nuevamente por la invitación. ¿Cuántos años de casados? Diez, vamos a cumplir diez. Diez años, hijos? Dos. Dos. Y de felizmente casados, así que digan, wow. Bueno, ahorita me conozco. Se puso rojo así. Bueno, pero, ¿cómo les ha ido en su matrimonio? Es verdad, ¿son amigos? ¿Se consideran amigos? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, contestó primero, porque siempre contesta primero la mujer. No, muchachos, vamos a echarle ganas. Es que somos las que estamos más prendidas. Vamos a echarle ganas. Es como la jugada, ¿no? Fíjate, ahorita le hacía una pregunta a Jessy, que si pensaste dejarlo, ¿cuál fue el motivo principal o fueron varios motivos, Jessy, lo que te estaban obligando a separarte? Es que fueron varios, varios, varios motivos. Y sí, de hecho, la última vez, sí, o sea, por completo, dije, ya, ya basta, o sea, ya, te vas tú, porque yo no me quiero ir de aquí. Dije, yo no me voy con mi niño a batallar. Le dije, te vas tú y ya. Pero sí, fueron varios momentos, o sea, varios. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente? Hace, no recuerdo muy bien, pero hace siete años. Siete años más o menos, sí. Siete años. ¿Qué fue, qué fue lo que te hizo pensar eso? ¿Qué dijiste? Esta es la gota que derramó el vaso. La soledad. La soledad. La soledad. La soledad. Porque estaba sola. Sí, él se iba, o sea, él se iba con sus amigos, así, y pues siempre estaba yo sola, o sea, nunca, o sea, yo siempre he dicho eso, nunca nos faltó nada el niño. Y a mí, nomás tenía un niño, pero ahorita, o sea, o sea, la soledad, o sea, solos, siempre solos, solos, y dije, no, esto no es para mí, o sea, esto no es para mí. ¿Y si sentiste que se te iba tu matrimonio? Dice que cuando eso estaba pasando, yo sentía como que el amor, ya como que, ya nosotros, prácticamente yo también quería renunciar. ¿Ya no sentías el amor que había sentido por ahí? No, no sentía, este, para mí se me estaba complicando, ¿cómo decirle? Que ya no quería estar con ella también, y aunque de ella yo admiraba mucho su responsabilidad, de ella yo admiraba mucho su dedicación a la casa, me dedicaba mi tiempo en cuestión de, me preparaba la comida, la ropa, la lavaba, siempre muy responsable, y era por lo que yo me detenía un poquito. Entonces, este... Convenecieron, muchachos. Pues sí, y fue difícil, fue difícil, este, en el momento, tomar esa, de querer tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Este, hasta aquí, ya no siento nada, pero también tomé la decisión de darme otra oportunidad de mí mismo al amor, vaya, a querer amar, a querer amar otra vez, porque de verdad que es muy complicado vivir en un matrimonio así, cuando ya no se siente como prácticamente nada, este, es bien difícil, bien difícil, la verdad, y este... ¿A qué se refiere, Jessy, cuando dice que ella vivía en soledad, estando en unión libre contigo y teniendo un hijo? ¿A qué se refiere? ¿A qué soledad se refiere? ¿No estabas seguido en la casa, faltabas de repente, o a qué se refiere ella? Sí, faltaba, este... Yo tenía un problema de alcoholismo, yo tenía ese problema y desde... desde el jueves, desde el jueves yo ya empezaba a tomar, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes me la curaba y le seguí otra vez. ¡Guau! Todo el fin. Pero ya el martes, el martes era de tomarme una o dos, miércoles una o dos, pero siempre estaba tomando, siempre estaba tomando, y... y... pues yo sí estaba ausente, de verdad, que desde el jueves pues me salía de la casa, o sea, en la noche, en la tarde, y a la una o dos de la mañana llegaba, ya nada más a dormir. Reyes, ¿eras feliz en ese momento? De verdad que... Tomando con tus amigos, ¿qué ha pasado? Yo sentí... bueno, ahora lo entiendo que es como estar en una cárcel, estar, este... no poder salir, no poder hacer nada. Sí era muy complicado, sí me sentí a gusto, pero de repente como que me entraba en el remordimiento de... de que algo estoy haciendo mal, y no era algo, era todo. Todo lo estaba haciendo mal. Y ahora cambiar la vida por la que ahora llevamos, de verdad que es un cambio... ¿Compo? ¿No? Pues por otra vida, otra vida. Es un testimonio, a mí, a mí me gusta mucho, digo, este matrimonio, esta familia, porque tiene muchas cosas que... que nos enseñan, que nos enriquecen. Yo me acuerdo cuando me dijiste tú, Reyes, oye, se podrá dejar ya completamente de vivir esta vida, de dejarte tomar, y luego, aparte de lo que ustedes han decidido, o lo que decidieron, mejor dicho, casarse, porque las personas dicen, no, yo... estamos bien felices así, en unión libre, ¿verdad? Porque no hay compromiso, no hay responsabilidad de nada. Y yo sé que ustedes en algún momento de su vida pensaron, y si nos casamos ya legalmente y todo, marido y mujer, ¿seguirá haciendo lo mismo o peor o qué va a pasar? ¿verdad? Porque tenían 10 años juntos, ¿no? Ya con hijos, con dos hijos, ¿verdad? Y luego se deciden casarse por las de la ley. ¿No pensaron eso? ¿No pensaste, Jessy? Yo, la verdad, yo no tenía ganas, o sea, yo decía, el matrimonio no es para mí, o sea, yo no me quiero casar, o sea, yo me voy, lo dejo en cualquier rato, y ya. O sea, yo así no batallo. O sea, yo, la verdad, no tenía planeado en mi mente casarme para nada. Yo no quería casarme, decía, no, 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 eso no se hizo para mí, mi matrimonio no se hizo para mí. De nada más. ¡Wow! Este es un... es el inicio apenas de lo que estamos hablando hoy, estamos platicando que es más fácil o menos difícil cuando hay amor y amistad. Hay parejas que se tienen amor, pero no son amigos, no saben ser amigos, y esa es una clave muy importante en una relación de pareja. Ser amigos es a veces la aliciente o la esperanza de que el amor vuelva a prender esa llama. El amor, cuando decían ustedes, yo sentía, ya no la amaba, sin embargo, somos testigos que hoy ellos se aman. Qué curioso, ¿no? Sí. Puede volver a florecer ese amor definitivamente. Fíjate, Gaby, que es verdad, lo que tú estás diciendo, que hay matrimonios o parejas que están unidas, que a lo mejor se aman, no son amigos, pero es tiempo de hacer las pases ya. O sea, son enemigos e incluso están buscando siempre cómo hacerse daño, cómo tirarle el uno al otro, cómo criticarlo al otro. Hay personas que toda la vida, la verdad, como perros y gatos, se la pasan pleiteando todo el tiempo sin ni siquiera voltear a ver que sus hijos se dan cuenta y que las demás personas se dan cuenta. Cuántas veces vamos a alguna reunión y de inmediato, de inmediato, ves, híjole, estos son unos enemigos, ¿verdad? Se han dañado tanto. ¿Por qué no hacer las pases en este tiempo? Les invitamos a que sigan con nosotros en la transmisión en vivo de Facebook, Mario y Gavilar, ya entendí, y márcanos también aquí al estudio alguna pregunta que tengas o alguna experiencia de lo que estamos hablando hoy, 2020-8865 y vamos a hacer una pequeñita pausa para poder regresar a platicar. Y ya regresamos con Armando y con Igasena. ¿Estás pasando por alguna situación difícil en tu relación de pareja o a lo mejor no tienes pareja y te hace sentir triste esto? Pues estamos hablando precisamente, este es el tema de hoy, estamos hablando de es menos difícil cuando hay amor y amistad y quiero saludar a Agustina Flores que nos está viendo. Jenny Jenny dice, muchos saludos desde García, Nuevo León, me encanta su programa. María del Carmen García, también le mandamos saludos. Gina Gómez Espinosa dice, amor es cuando te enseñan a manejar. Wow, es que Gina está aprendiéndose a manejar estándar. Hay que enseñarla. Enseñame, ¿no? Sí, Gavita, te voy a enseñar a manejar. Las finanzas, dándome una buena lana. Ah, sí, cierto. Y voy a aprender de verdad. Carla Mérida, te mandamos un abrazo, Carla. Nelly de la Rosa dice, bendecido día, me encanta su programa con temas tan interesantes y el poder tener sus consejos y opiniones. Saludos hermosos. Qué linda, muchísimas gracias. Hipnosis, terapias, salud mental. Buenos días, excelente jueves, interesante tema. Felicidades, Gaby y Mario, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para ti. Estamos en el 2020-8865. Háganos sus preguntas, ¿qué le parece? Sí. Oye, ahorita sí nos han también comentado, bueno, preguntado, ¿ustedes no se pelean? ¿Ustedes o cómo resuelven sus problemas? ¿O nunca tienen discusiones? Porque pues dicen que a mí siempre se me ve muy contento. Bueno, eso dicen, eso dicen, eso dice la gente. Pero vamos a ver que... Siempre te ves muy contento. Pero mejor le vamos a hacer esa pregunta a Irasema y Armando, este matrimonio, matrimonio rodarte. Otro matrimonio que nos inspira. De verdad, es que son un ejemplo. Sí se pelean. Pues... La verdad. O sea, discusiones, es que pelearse mucho lo... Se oye muy fuerte, ¿no? Sí, se oye muy fuerte. Y realmente, cuando estás en conflicto constante, sí son pleitos y duraderos. Pero ahora no, ahora... No sé, es una vida totalmente distinta y es... Es una pelea, es, no sé, no estar de acuerdo en algo y despuesita los minutos... ¿Cedes? Fácil. Que me ha tocado ya ceder todo el tiempo. Todo el tiempo. No, no es cierto. ¿Cómo ves Irasema? ¿Es cierto o no? Pues ya le tocaba, ¿no? Irasema. Sí, no. Al principio es que los pleitos eran muy extraños porque al principio era silencio. Bueno, eran... Y el silencio... Yo creo, para mí es peor que la discusión de palabras. Eran unos silencios que a mí se me hacían eternos, duraban mucho. ¿Duraban días? Sí. Duraban días esos silencios. Entonces yo me quedaba con el coraje porque yo era muy explosiva. Yo en ese momento yo quería gritar, decirle lo que no me gustaba, lo que estaba haciendo mal. Y, bueno, él no. Él era de que se aislaba, no quería hablar. Porque para él, era lo que él hacía, estaba correcto. ¡Guau! A veces. ¿Qué impotencia se siente cuando no puedes aclarar un punto, cuando no puedes hablar sobre el tema, no? Bastante. Afecta mucho porque, bueno, en lo personal a mí me afectaba desde adentro. O sea, yo no me sentía merecedora de nada. De nada. De cuenta que, pues, mi opinión no valía. Porque, pues, quien era mi esposo, en ese entonces, ¿verdad? Él ya cambió hace dos años, ¿verdad? Todo fue... Pues yo no podía opinar de nada. De nada. Yo no tenía decisión. O sea, mi opinión no valía. ¡Guau! Su opinión no valía. Oye, ¿qué consejo les puedes dar a los matrimonios? Ustedes tienen 10 años de casados, ¿verdad? Con dos niños pequeños. ¿De qué edad? Cinco y siete. Cinco y siete. ¿Tú qué consejo les puedes dar a los matrimonios que están en esta situación? Ya sea él o ella. Porque ya sea el hombre o ya sea la mujer quien castiga con el látigo de su desprecio o de su silencio. ¿Qué consejo les darías tú? ¿Cómo lo venciste? Sí. Pues yo dije, va a haber un momento en el que él se va a dar cuenta que está haciendo mal. Primero yo empecé a quererme yo porque mi autoestima estaba muy pisoteado. Estaba muy... Dije yo, ¿cómo voy a acercarme a él y a darle amor? Yo decía que lo amaba. Pero ¿cómo yo me iba a acercar a darle amor y transmitirle lo que yo no... Lo que yo estaba inconforme si yo no me amaba? O sea, yo no me podía ver en el espejo y decirme cosas bonitas o sentir algo. Dije, no, voy a empezar por mí, por mí. Entonces así empecé yo y sané mi corazón, sané mi mente porque mi mente y mi corazón era algo como negro. O sea, pensaba y sentía puras cosas feas, negativas. Entonces a partir de que tú empiezas a tratarte a ti mismo diferente, a reconciliarte contigo misma, ¿viste un cambio? Me perdoné porque de muchas cosas que fue cuando yo pude y me acerqué a él y hablamos. Y fue un cambio mutuo porque a él también yo creo le pasó lo mismo. Sí, yo vi que cambió y dije pues mejoró la cosa. No, no es cierto. Es que cuando el silencio, cuando hay un silencio yo me di cuenta, ahora me doy cuenta que es egoísmo porque yo estoy pensando en mí, estoy pensando en que yo quiero tranquilizarme, en que yo quiero arreglar las cosas a mi tiempo, a mi manera. Ahora me doy cuenta que totalmente los pleitos, las broncas son puro egoísmo porque uno ve por a su lado, uno saca agua de su barco, pero a su manera. Pero ahora me doy cuenta que cuando me dejé ayudar empecé a cambiar las cosas. Cuando vencí ese orgullo, porque es un montón de orgullo, el querer hacer las cosas como tú, como tú las sabes, como tú las aprendiste. Y la verdad muchas veces estamos cargados de vicios, de malas costumbres, malas culturas que nos hacen decidir mal. Y cuando te acercas a personas que realmente están interesadas en ayudarte y te dejas ayudar sobre todo, sobre todo es la clave, dejarse ayudar, las cosas empiezan a cambiar. Dejarse ayudar. Bueno, ya tenemos dos buenos consejos. Fíjate, Gaby, empezar a reconciliarse consigo mismo, que es algo muy importante que debemos de pensar en eso. Porque sí tienes razón, estás poniendo una demanda de la pareja, con la pareja. O sea, yo quiero que ella me haga feliz, yo quiero que ella me ame, yo quiero que ella haga, como decía Armando, como a mi manera, que seas a mi manera. Pero es imposible, ¿verdad? Es imposible. Realmente para formar, para edificar un matrimonio feliz, un matrimonio que se lleve en amistad, que disfrute, pues es necesario, sí, es necesario pasar, pasar por todos estos procesos. Y como decía ahorita Jessy, en un determinado momento de mi vida pensé, pues adiós, esto no tiene solución, ¿verdad? Fíjense lo que son las cosas. La gente a veces dice, yo creo que no me voy a casar, voy a vivir en unión libre porque no me quiero arriesgar, a que esto no va a funcionar. Tenían 10 años viviendo en unión libre, soportando, ya ni siquiera tolerando, o sea, soportando un estilo de vida demasiado triste, pesado, y seguías ahí. O sea, el que estés en una unión libre no te, no te blinda de nada ni te protege de nada. Es, es una situación del corazón. Cuando nosotros vamos a, a una relación de pareja, a un matrimonio llenos de traumas que no hemos trabajado, de los que no nos hacemos conscientes, de los que no nos hacemos responsables, los vamos a llevar y no nada más nosotros vamos a ser los afectados, vamos a afectar a la otra parte y vamos a afectar a los hijos. Es nuestra responsabilidad trabajar con nuestra sanidad emocional. Si tú ahorita no tienes pareja, si ahorita dices, febrero, qué emoción, si tuviera pareja, pero ¿por qué? Y estás sufriendo ahorita porque no tienes una pareja, déjame decirte que hay una situación que tienes que ahorita tratar en tu propio corazón. Debes de aprender a vivir el momento con o sin pareja. Tenemos que aprender a vivir este momento y procurar nuestra sanidad, prepararnos para cuando llegue esa persona. Ya sea que tu pareja, me llama la atención lo que decía Aira Sema, ya sea que tu pareja no te haya hecho sentir que eres alguien importante o amada, ya sea o tu mamá o no sé, tu hermano, quien haya sido, pero necesitas entonces trabajar hacia adentro contigo misma para que entonces si te amas tú, puedes empezar a amar a los demás, porque exiges algo, decía Aira Sema, que no tienes. Entonces, ahora, vamos a ir un poquito al tema de Reyes y Jessica. Gabriel, me gustaría preguntarles algo, ¿cómo lograron vencer? ¿Cómo lograron decidir que sí se iban a casar? ¿Qué fue lo que los inspiró? ¿Qué pasó? Bueno, prácticamente fue también para darle un ejemplo a Freddy, a mi hijo y a mi otra hija también. Fue por eso y con la intención también de que cambiaran ciertas cosas. O sea, nosotros estábamos cambiando, pero lo queríamos hacer como algo ya más formal, como que ya más, ¿cómo le podría decir? Un compromiso. Sí, ya un compromiso, o sea, el compromiso ya estaba, ya lo habíamos hecho, pero como que sentíamos que era necesario formalizarlo para que se dieran cuenta que sí, que sí, que sí era, que sí era cierto. Nadie, nadie apostaba por nosotros, nadie, nadie daba un peso por nosotros de que, ah, no, ahorita están cambiando, pero se va a pasar. O sea, van a volver a lo mismo. Sí, van a volver, este va a volver a lo mismo que andaba antes, o sea, no, 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 de rato te voy a ver otra vez ahí un de mismo. Y, o sea, prácticamente tenía la gente en contra, en contra mía en los cambios que yo estaba haciendo. Oye, Reyes, hasta tus propios amigos. Mucha gente se fue. Compañeros de andanza, ¿no? Familiares. Mucha gente se fue. Familiares también. Eh, no mucho, no, no, no quiero meterme ahí en ese terreno tan escabroso. No le saco, no le saco. Oye, pero tus amigos te decían, al rato vas a venir otra vez con nosotros, hombre. Sí. Todos los días. Oye, Jessy, ¿y a ti no te decían, ya déjalo, ya, no le aguantes? Pues es que nadie, nadie se enteraba de los programas que yo tenía, a nadie le platicaba. Tú sola te lo comías. ¿Por qué no lo platicabas, platican? Se me hace interesante eso. Pues no sé, porque él decía, yo no quiero, este, no, no se me hacía como andar diciendo mis cosas, ay, voy a decir a llorar acá, o sea, yo lloraba, o sea, yo lloraba, pero yo sola, sola, pero no iba con mis familiares, o como mi mamá no está aquí, pues mis papás están separados y así, y este decía, ¿a quién le platico? O sea, yo a quién le platico, y no quiero, o sea, no quiero. O sea, se me hacía como, no sé, no se me hacía como que yo sola, o sea, yo toda, nadie, nadie sabía de los problemas que yo tenía, nadie. Pero yo me imagino que sí se enteraban por la forma como era yo antes. O sea, se enteraba. O sea, porque, o sea, estaba amargada y estaba, no tenía, o sea, no salía, no me gustaba salir con Reyes, y decía, yo aquí prefiero quedarme en la casa y aquí, aquí estoy más segura que en la calle contigo. Oye, Jessy, y luego no te desquitabas con tus hijos. No me contestes si quieres. Otra cosa, otra cosa. Ahorita nos van a platicar, regresando al corte, que ustedes nunca salían solos, ¿verdad? O sea, nunca, nunca en su vida salieron solos, ¿hasta hace cuánto? Casi, ya pasean y que ya. Hace que hace cinco años, va a ser cinco años, cuatro años. Pues no salíamos solos ni en familia. No, ni en familia. O sea, la única, la única parte donde los llevaban al mercadito, los domingos. A ver, ahí cerquita. No, sí, como dos cuadras. Y eso porque, eso porque ahí vendían un menudo y, y pues se requiere los domingos. ¿Te querías curar la cruda? Sí. ¿Te curabas la cruda? Sí. No, hombre. Llevar, vamos a un corte. Ya regresamos. Pero ahora, ¿hasta dónde han ido, Bárbaro? Bueno, no le cambies. Estamos hablando de que no es tan difícil cuando hay amor y hay amistad. ¿Y cómo ves? Gracias a la gente que ya se está reportando en Facebook. Y sabe qué, tenemos aquí dos llamadas. Quiero saludar a Perla Patricia Correa, nos mandó saludos. Nos está viendo desde Apodaca. Muchas gracias, Perla, qué linda. Ophelia Segura Bernal dice, saludos a Gaby y Mario, muy bonito programa y por tratar temas que uno se guarda. Definitivamente ese es el objetivo, ¿no? También quiero saludar a Alba Hernández, a Biojeda, Alonso Ríos, Ángel Rodríguez, Lilia Martínez. Alonso Ríos dice, buen día, excelente tema, saludos a todos en el estudio. Carla Mérida, los quiero mucho, qué linda, muchas gracias. También nosotros te queremos bastante. Estamos hablando de no es tan difícil cuando hay amor y amistad. Hay algo muy importante que hay que recalcar, muy importante. Este cambio de una relación que es tormentosa, dolorosa, de la que te quieres salir, a una relación fuerte de amistad, de amor, de paz, sobre todo en un ambiente tranquilo en la casa, requiere de cambios y requiere de diligencia. Eso es definitivo. No podemos llegar a tener todo eso que hemos estado escuchando, de lo bueno que han llegado si nosotros no ponemos algo de nuestra parte. Es muy importante y muy interesante saber cuáles son los cambios que fueron haciendo cada uno en lo personal, hablando de ustedes, Armando e Irasema, o cuáles son los que más trabajo les costó, hablando de cambios en el comportamiento, la conducta. Sí, definitivamente el dejar hacer lo que yo venía haciendo, el manejar las cosas a mi manera, yo comprendí que no es la manera correcta. La manera con la que yo andaba o yo manejaba las cosas no me iba a llevar a ningún lado, además me iba a llevar hasta allá. De veras, eso es lo que hay que renunciar, renunciar a tu verdad, a lo que crees que es cierto, a lo que crees que siempre te ha valido, a lo que crees que te ha funcionado, realmente no lo es. Son cosas emocionales, realmente. Los resultados han sido siempre emocionales y dejar de hacer las cosas a tu manera, yo creo que, y pensar sobre todo en tu pareja, eso hace un clic en la pareja, y hace un clic para poder trabajar como equipo. Y sobre todo pensar también que vienen dos pequeñitos que te están viendo, te están observando. Somos el mejor ejemplo para ellos, y como ellos nos ven, ellos van a ser. Ellos muchas de las cosas lo van a repetir. ¿Tú te sentías importante con Armando cuando enfrentabas toda esa situación, esos conflictos? No, la verdad no. Y como dice él, yo lo que cambié fue en que yo era muy negativa y muy miedosa. O sea, yo no podía hacer o salir o opinar, porque para mí todo era negativo. Es que si hago esto, voy a pasar esto. O sea, mi mente era una revolución, es que si hago lo otro. Entonces, fue la seguridad, trabajar también conmigo con esa seguridad. Y como dice él, el que ya teníamos dos niños, afortunadamente estaban muy pequeños cuando teníamos todos los problemas. Y yo, hay que trabajar ahorita que ellos están chiquitos, para que ellos vean que somos felices, que somos una familia donde hay amor, donde hay respeto sobre todos. Para que ellos crezcan y expresen ese amor afuera con las demás personas. Es que es interesante lo que estás diciendo, Irsema. Estás creando hijos, estás entrenando hijos fuertes, hijos estables emocionalmente, que puedan manejar sus propios conflictos. Si ustedes supieran cuántas familias están viviendo momentos o situaciones de violencia, si ustedes supieran cuántos matrimonios se tratan a gritos o a golpes y cuánto están afectando a sus siguientes generaciones. Y luego nos quejamos de que, oh, nuestros hijos, mira cómo salieron los muchachos. Pues claro, salieron porque tú contribuiste a que ellos fueran de tal manera a que no terminaran la escuela, los estudios, a que fueran como tú. Pues es lo que aprendieron, los golpes, los regaños. Mira, a veces les exigimos a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. Y la verdad, ¿cuántos no venimos de padres que tuvieron sus propios conflictos? Y antes me dice una persona, oye, antes nos logramos. Antes nos logramos porque ver que no se llevaban bien papá y mamá, no sabes. El niño todo está grabando, todo lo está grabando. Por eso es precisamente, Gaby, lo que hacemos en este programa. Ayudarte con estos consejos para que tú escuches testimonios reales, vividos de lo que no funcionó, pero también de lo que sí te puede funcionar. Amarse por completo, amarse a sí mismo, como decía Aira Sema, o vencer esa duda, ese miedo, ese temor a establecer una relación formal, a casarte. Mira, aquí está el resultado. Yo pensé que ibas a decir, Gaby, bueno, estábamos hablando del menudo, pero no, y del mercadito, ¿verdad? Aquí ya nos antojó. Dice el allí, tú una cebollita con un oreganito y el menudito, ahorita que está haciendo frío. Pero fíjate ahora. Lo que comentaba Reyes, o sea, nada más no salían como pareja, que muchos lo hacen, nada más salen como familia. No salían ni siquiera como familia a pasear. O sea, qué increíble. Ella encerrada ahí en la casa toda la vida, y a lo único que iba era el mercadito a tomarse un menudo para que al señor se le pasara la cruda, ¿no? Sí, y nada más hasta cierta hora, nada más hasta las doce, doce y media del mediodía del domingo. ¿En serio? Porque a partir de ese momento yo tenía, este, Ya tenías compromisos. Ya tenía compromisos en una cancha de voleibol. Ay, no Dios. Ah, pues igual a voleibol. Entonces, este, desde ahí empezaba otra vez todo. Y ella, este, se quedaba en la casa. ¡Wow! Ya se quedaba, domingo, lunes, martes, toda la semana ahí. Toda la semana. ¡Wow! Y la verdad que, este... Nunca sentías, este, culpa, o sea, ¡Ay! ¿Qué estaba haciendo Jessy, pobre Jessy? Nunca pensabas en eso. O que se pudiera ir con otra persona, Reyes, no sé. Es que, es que la verdad que cuando entramos ya en problemas, como que a mí me dejó de importar lo que hiciera. ¡Wow! Lo que hiciera ella, yo sentía que si ella me era infiel, no pasa nada. Yo sentía que si ella hacía otra cosa... ¿O se iba? Sí, no, no pasa nada. O sea, a mí no, como que yo no la tomaba en cuenta en nada. Prácticamente, se puede decir que yo estaba porque me atendía. Porque me atendía ahí. Y el detalle es que ahora que, pues que ha cambiado todo, luego me he vuelto un poco sensible a cualquier desprecio que me hace ahí. Entonces, sí, ya siento... ¿Ahora sí eres celoso o no? Sí, ahora sí. Ahora sí sientes rigordo cuando ella se molesta, ¿no? Ahora sí. ¡Wow! ¿Tú eres celosa? Era muy celosa, demasiado celosa. Y ahora ya... ¿Soy celosa? Un poquito. Oigan, es mucho que hablar, mucho que platicar. Este es un mes muy interesante, muy importante. Mes del amor y la amistad, de reconciliación. Mes de volver a ser amigos, de volver a amarse, de empezar de nuevo. ¿Por qué no, Gavita? Entonces, el objetivo de cada programa de Ya Entendí es ser una inspiración para la vida de ustedes que nos están viendo en cualquiera de las redes o aquí en Canal 28, para que usted haga los cambios que tiene que hacer, no tiene por qué estar tolerando, soportando o sufriendo una vida a la que usted no fue llamada. Cada uno de nosotros fuimos llamados a ser felices en esta tierra y a cumplir un propósito divino. No puede seguir soportando o tolerando comportamientos hacia tu persona o faltas de respeto que no te van a llevar a ningún lado. Mira, un matrimonio en donde no hay un respeto, en donde papá y mamá no se llevan bien, es un matrimonio que ha fracasado. Aunque estén juntos, ¿cuántos hay que están divorciados sin haber firmado un papel? Están completamente viviendo en diferentes canales, en diferentes ámbitos. Qué tristeza que nuestros hijos vivan en ese ambiente. Es siempre, siempre va a ser el tiempo perfecto para poder cambiar. Siempre hay, mientras haya vida, dice el dicho, hay esperanza. Siempre se puede hacer un cambio. Y estas parejas que están aquí con nosotros, que todavía no terminamos de platicar y que ya los estamos comprometiendo para que regresen el próximo jueves, que estamos hablando del amor, pero desde un punto de vista responsable. No es de que te van a regalar ahora el 14 de febrero. Estamos hablando de responsabilidad en una pareja. Estamos hablando de los cambios que tenemos que hacer para obtener realmente esa relación con la que siempre soñamos. Sí, miren, aquí en el caso de Reyes, déjeme decirle, él es un empresario, porque tú instalas mármol, granito, cuarzo, y trae personas trabajando con él. Y la verdad no es fácil. Yo quiero agradecerles a las dos parejas que hayan dicho, sí, sí estamos ahí en el programa, porque no es fácil estar hablando. Venir a abrir el corazón. Claro, claro, estar hablando de dónde te equivocaste y lo que no hiciste correcto. Así que de antemano, muchas gracias y pues también aprecio bastante que hayan abierto su corazón. Pero déjeme decirle una cosa, estos hombres han disfrutado, estas parejas han disfrutado las mieles de su matrimonio, porque se han ido hasta Cozumel, ¿verdad? Ya han andado en Cancún. De otro lado, imagínense. Mire, una de las fotos, una de las fotografías que me ha impactado mucho y me ha hecho llorar es ver a Reyes caminando con su hijo, con su hijo Freddy, de la mano por la playa. Cuando yo vi eso, que conocemos su testimonio, yo me quedé, la verdad, impactadísimo al borde, me emocionó tanto al borde de las lágrimas. Es una foto que yo guardé. Otro testimonio de estos es ver la cara de Armando y de Irasema ahora tan diferentes a cuando los conocimos. Eran una cara, la de Armando de pocos amigos y la de Irasema de tristeza toda la vida. Siempre con mi cebollita y me arreglado. Exactamente, seria, callada y triste, pero esta historia continuará. No nos despedimos porque el próximo jueves vamos a seguir platicando de todo esto y si tienes dudas o por favor escríbenos a la página Mario y Gavilar, ya entendí cualquier pregunta, cualquier comentario, tus experiencias nos van a enriquecer. Estamos hablando de no es tan difícil cuando hay amor y amistad. Nos vemos el próximo jueves, gracias muchachos. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos muchachos. Gracias a usted por estar con nosotros. El próximo jueves aquí, segunda parte.